La memoria que nos teje es el nuevo documental de Viviana Pineda, que retrata el trabajo de 40 mujeres de la etnia amusga en Xochitlahuaca, Guerrero. Las compañeras con las que se está grabando el documental son 40 tejedoras de esta comunidad que tejen su telar de cintura y ellas forman parte de una cooperativa que se llama Tejedoras de Esperanzas. Y bueno, el documental retrata la historia de estas mujeres y su lucha que han llevado a cabo desde hace ya 7 años por la defensa de su trabajo, de sus creaciones y la defensa implícita que hay en ese oficio de su cultura. Yo conocí la comunidad porque me atrajo mucho el proyecto que tenían de radio libre, de radio comunitaria en la comunidad, se llama Radio Ñomdá. Esta radio es muy importante para este pueblo porque retoma usos y costumbres, retoma el uso de la lengua para los radioescuchas y pues en él dan su palabra personas del mismo pueblo. Y digamos que de ahí surgió como el conocer, el oficio que hacen ahí las mujeres, que es un arte, que es el del telar de cintura. El objetivo del documental es presentar el trabajo en conjunto que se realiza en esta comunidad indígena y se espera sea estrenado en 2017. Se ha trabajado de esta manera porque sabemos que es un producto y es un mensaje que viene de ambas partes, es un diálogo, tanto yo como cineasta, como ellas, como cooperativa y como amusgas, siendo que yo no soy amusga, pero el interés en colaborar siempre es todo así, lo hemos visto como una colaboración, que vean que sí, aunque es muy difícil organizarse, sí es posible y que haciéndolo de manera colectiva, entonces se pueden rendir mucho más frutos. Es como el mensaje que quiere dar este documental. Con información de Nancy Mora e imágenes de Eric Gómez. Notimex.